Como parte del plan de fortalecimiento de la Policía Marítima, 16 especialistas del litoral provenientes de las Capitanías de Puerto de Punta Delgada, Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas se encuentran cursando la primera versión en Magallanes del curso de operador de Policía Marítima el cual se desarrolla en dependencias de la Gobernación Marítima de Punta Arenas. Este curso que comprende nueve módulos, comenzando con Criminología en el rol preventivo, sucesivamente con redacción de partes, entrevistas, entrenamiento físico-policial también tenemos trabajo en el sitio de suceso y así sucesivamente distintos módulos. La idea es poder capacitar al policía, que ya desde su inicio tiene una capacitación previa y ahora se perfecciona en servicio activo con la finalidad de poder aprender más y servir mejor a la comunidad marítima. Me encuentro en la ciudad de Punta Arenas desempeñándome como instructor del curso de operador de Policía Marítima con el propósito de entregar los conocimientos teóricos y prácticos al personal que realiza funciones de patrullaje en el sector costero y ámbito jurisdiccional de la Policía Marítima. Nuestro compromiso es efectuar los procedimientos en el marco legal y siempre respetando y garantizando los derechos humanos de las personas. Paralelamente a los diferentes contenidos tratados en el curso, el personal especialista litoral realizará un entrenamiento físico policial con el objetivo de complementar las capacidades y el trabajo cohesionado de los diferentes integrantes del proceso. De esta manera, la Autoridad Marítima de la región de Magallanes y Antártica Chilena busca desarrollar nuevas capacidades y herramientas para servir a la comunidad.